Bueno amigos, pues ya estamos aquí Y tú te pensarás ¿Qué hay aquí? Una silla nueva, ¿verdad? Una silla nueva que ya sabemos que está fallando Más que una escopeta de feria O más que Andrea Llanon en nuestras predicciones para ganar el mundial Y no, amigos, es que vengo de montar la última chuche Para mi amada Swansea Y es que la Swansea ya sabéis que prácticamente ya se ha ido Ya no está con nosotros Y no se ha ido en vano Se ha ido, bueno, ahora lo que veis aquí ya dentro, por cierto, es basura Porque evidentemente en esta caja venía la última chuche que le hemos montado Y que vais a ver, por supuesto, en el canal Por cierto, la última chuche, como siempre, suministrada de lubricantesweb.es Que ya sabéis que perfectamente es la gente que mejor material tiene en términos de mantenimiento de moto Aceites, no sé qué, no sé cuál, etcétera Y por cierto, ahora mismo están de Black Friday como casi todas las marcas esta semana Así que si es el momento para hacer algo a tu moto o próximamente Aprovechalo y ahorrate un poco de pasta Porque aquí te dejo su nueva mega macro oferta Para que la puedas aprovechar esta semana, ¿vale? Si quieres ver lo que le acabamos de montar a la Swansea Lo vais a ver cada domingo Que le vamos subiendo los vídeos que tengo pendientes En el nuevo canal de Motoblog que te dejo en la descripción de este vídeo Y en el primer comentario fijado para que vayas a verlo Y si te gusta, te suscribas Y si no te gustas, pues te largas, pues te largas, compañero Pues claro que sí, joder Ese vídeo es sólo para amantes del Motoblog Sólo habrá Motoblog, ¿vale? MotoGP, compañía, competición y charletas Y más cosas especiales estarán aquí Seguirán aquí Así que por eso no te preocupes Y como ya sabes, pues la Swansea se va, como he dicho Porque se viene una nueva moto Que por cierto, casualmente Voy a buscar hoy Vaya, oh, qué casualidad Esa nueva moto, como ya digo La verás también en el canal nuevo de Motoblog Así que si quieres verla es muy importante Que te suscribas a ese canal, como ya he dicho Y la traeré en cuanto me sea posible Si todo va bien, ¿vale? Pero antes, como ya he dicho Tengo varios vídeos grabados con la Swansea Y esos los verás en el canal Como siempre, en el canal de Motoblog nuevo, ¿vale? Y veréis pues cosas que son muy importantes Sobre todo si te gusta esa moto Y si alguna vez te has planteado comprártela Puede que te ayuden Porque vamos a contar muchas cosas Que no mucha gente te cuenta Y ahora sí, una vez dicho Adiós Lubricantes Web Uy, madre, como has una beso de mala, roto Ya sabéis que si os interesa Pues link indescriptado Lubricantesweb.es Tampoco hace falta dejarlo en la descripción Un link tan sencillo, ¿no? Evidentemente Para que os compréis las chuchas que más queráis Y durante esta semana Pues Black Friday y demás Y también hay Black Friday de MotoGP, hermanos Y es que hoy tenemos que hablar de varias cosas Pero antes de hablar del tema principal, ¿vale? Quiero contaros pues cosas que se nos quedaron pendientes La primera es que hace calor Hace bastante calor Aunque no lo parezca Pensaba yo que tal Y para que luego me digan, ¿eh? Que no hay pasta aquí para calefasión, hermanos No hay pasta ni para una silla nueva como para que haya para calefacción Tampoco os preocupéis Porque hoy se está bien O sea que hoy no vamos a pasar frío Y de todas formas eso es una sudadera, ¿eh? No es una chaqueta Que luego me dicen No tienes ni para poner la calefacción Pues no, hermanos Soy pobre Soy pobre Pero, eh Arriba esos pobres, ¿eh? De corazón Like por los pobres Joder Ese like bueno que le hayas dejado ya ahí por los pobres Como estábamos diciendo Había un par de temas que dejamos pendientes Porque no se sabía que iba a pasar con el desenlace Y ya se han resuelto El primero de ellos es que en Moto2 La plaza que dejó libre Augusto Fernández Que ya sabéis Que se fue al equipo de Mark Van der Straten En la Estrella Galicia Que por cierto Sin novedad de momento En el sentido de que Ya sabéis Que firmaron la renovación del patrocinio de Estrella Galicia Porque Mark Mark Eh, perdón Porque Alex Márquez Había firmado la renovación con el mismo equipo Es decir Mantenía la plaza Muy bien Pues nos quedamos en el equipo Porque lo que les interesa Son los Markets Ya sabéis que es patrocinador personal De Mark Markets Desde hace muchos años Y también pues con eso Se fueron uniendo a nivel Alex Márquez Alex Márquez Y todo este rollo de los Márquez Que tienen mucha relación Con Emilio Alzamora Como bien sabréis Tanto porque es su manager Porque es el dueño De la escuela de Monlau Competición Y es el que los hizo debutar un poco Por ejemplo Alex Márquez En Campeonato de España Y en el Mundial En Moto3 Pues es lo que al final hizo Que apareciera el patrocinador A nivel equipo Ese patrocinador fue creciendo El equipo fue creciendo Alex Márquez subió de categoría El patrocinador Llega a un acuerdo Con un nuevo equipo Que es el Mark Van der Straten Se hace patrocinador del equipo Gracias a que está Alex Márquez No nos olvidemos Y finalmente Ahora Alex Márquez se pira Ostras Y ahora que pasa Porque el patrocinador Estuvo a punto de no renovar A expensas de ver Si Alex Márquez renovaba Con el equipo o no Por si sale una oportunidad Para esa MotoGP o no Finalmente Renuevan Y ahora Alex Márquez se pira ¿Qué ha pasado? Bueno A día de hoy Lo único que se dice Es que sigue siendo El equipo estrella Estrella Galicia Estrella Galicia Así que el patrocinador De momento Sigue No se va No se va ¿Vale? Pero ojo Ya hemos visto muchas cosas Las que seguían No se iban Y al final se han ido No esperéis Que se mantenga Puede pasar cualquier cosa En cualquier momento Alex Márquez se va Deja un hueco vacío Parece que lo va a ocupar Zarco Zarco finalmente Parece que ha fichado Aunque aún no es oficial Pero es evidente que sí Como ya os hemos contado muchas veces Por el Avintia Racing Team Que el Avintia Racing Team A su vez Echa a Karel Abraham Precisamente para hacer ese hueco Para Ivan Zarco Karel Abraham Que dice Bueno pues tengo 30 años Me retiro Me habéis jodido la vida Sois unos cabrones Tetes Pero no Porque poderoso caballero Es Don Dinero Y ahora le aparece Una oportunidad Para ir a Superbikes Por si alguno no lo sabe Hace unos 4 años Karel Abraham Ya estuvo en Superbikes Pero lo hizo francamente mal En un equipo discreto Pero encima Él lo hizo peor ¿Vale? Por eso al final Pues gracias a caballero Don Dinero Ya lo sabéis Poderosísimo caballero Volvió a MotoGP Y bueno Finalmente Después de Esta constante caída Y fluida De situaciones nuevas Que han echado A Karel Abraham Del equipo Aún a pesar de su dinero Le ha abierto una puerta Aún incluso diciendo Que se retiraba En el Mundial de Superbikes Al Mundial de Superbikes Al cual pretende ir Al equipo Barney Racing Barney Racing Por si no lo sabéis Es el equipo secundario El equipo Casi diría satélite No se puede decir De Ducati Puesto que Ducati No tiene un equipo oficial Es decir No es Ducati Corse Como en MotoGP En Superbikes Sino que están en el equipo Aruba Racing O sea que Es otra historia distinta ¿No? Por eso es una especie de Una mezcla entre equipo satélite Y muy satélite Pero que recibe pues unas motos Que son bastante punteras Con respecto al resto De motos satélites Si os recordáis Barney Racing El año pasado Tuvo que echar O no renovar Llamadlo como queráis A Xavi Forrest Nuestro amado Piloto valenciano español Que tan buenos resultados Había cosechado Con la única moto No oficial Que estaba delante Por lo visto Pero nuevamente Caballero Poderoso Dinero Me he liado Pues con dinero Caballero Poderoso Es liado ¿Sabes? Básicamente El Barney Racing Necesitaba dinero Xavi Forrest No podía poner dinero Porque además Es uno de los pilotos Que cobra Aún no siendo oficial Entonces El Barney Racing ¿Qué hace? Pues Me la voy a jugar Con la silla Pero me estoy Ahora Me estaba rompiendo la espalda ¡Uh! Hemos pegado pequeña bajadita Pero aguantamos Bros Fuera bromas Como hemos dicho Le acabaron echando El año pasado Después de cosechar Los mejores resultados De un piloto satélite Por no traer pasta Finalmente Trajeron a Rinaldi Etcétera Etcétera Hoy Con todo esto ¿Qué queremos decir Que se sabe? Pues que el Barney Racing Era un equipo Con poco dinero Porque primero Solo tenía una sola moto En el equipo Y ahora mismo Precisamente Por esa razón Se le ha abierto La posibilidad A Karel Abram De fichar por ese equipo Y volver a Superbikes Porque Caballero Don Dinero Poderoso Caballero Don Dinero Es ¿Me vuelvo a liar? ¡No! Es roba Es roba Es roba Sube pequeña Sube No bajes más Va Y bueno Lo dicho Se le ha abierto Una posibilidad De que pongan Una segunda moto Que evidentemente Me huele a mí A que la pagaría Prácticamente Íntegra Karel Abram Tiene esa posibilidad Lo más probable Es que se lo haga repensar Después del arrebato Y de no ver posibilidades Pero Con dinero Se abren un montón de puertas Que no se abren Incluso ni con talento Así que finalmente Parece que tendrá Una moto Que ya se verá Que esto nos viene perfecto Porque además Todo es un acontecimiento En cadena La historia es que Alex Marquez Dejó esa moto 2 Vacía Que la ocupó De repente De la noche a la mañana Augusto Fernández Que después de haber demostrado Esa revolución En la última temporada Pues ahí está Ocupando una de las motos Supuestamente más punteras De moto 2 del mundial Claro Esto deja otro asiento Muy importante Vacío Que es en el que estaba El equipo de Sito Pons Y encima Prácticamente ya Constatado como Piloto número 1 A pesar de que Valdasarri Tenía antes ese puesto Ese lugar Eso ya había desaparecido Porque Valdasarri Pues bueno Muy inconstante Incluso además Había quedado por detrás En el campeonato De Augusto Fernández Así que se le va El piloto número 1 A uno de los mejores También equipos De moto 2 del mundial Pues bueno ¿Qué hace Pons? Pues buscar en la recámara Que es un especialista Del mismo sitio Del que trajo A un Augusto Fernández Que nadie conocía Y por el que nadie Daba un duro Trae a un Héctor Garzó Que viene del CINCEP De moto 2 Y de haber estado corriendo La copa E Ya sabéis que lo llaman así La copa mundial De la copa del mundo esta Que no es ni campeonato De motos eléctricas Por desgracia No porque las motos no valgan Lo dejo bien claro Por si eres un amante De las motos eléctricas Sino porque el campeonato Da asco Está más mal montado Imposible Pero bueno Esperemos que siga evolucionando Positivamente Si quieren seguir en la competición Y bueno Pues trae a Héctor Garzó Pero ojo Porque le pone a prueba Y le dice Vente a hacerte estos test Que es un poco parecido A lo que hizo con Augusto Fernández Y a ver que tal funcionas Si funcionas bien Nos pensamos y te quedas Parece ser que les ha gustado Todo lo que ha hecho en los test Y se ha quedado Así que oficialmente Héctor Garzó Ya es piloto del Sito Pons En el mundial de moto 2 Para el año que viene Y bueno Ya le ha llegado la oportunidad Es el típico chico Que parecía que se le empezaba A hacer tarde Después de hacerlo muy bien Durante muchos años En CINCEP En el campeonato de España En muchos sitios Y que no acaba de tener Una oportunidad En las categorías punteras Porque estar en la copa E Del mundo Pues está muy bien Pero no tiene nada que ver Evidentemente Solo hay que ver Lo rápido que ha corrido Y se ha ido de ahí En cuanto le ha salido Una oportunidad buena Así que enhorabuena Para Héctor Garzó Por supuesto Y ahora el tema Quizás más sonante De todos estos días Después del test De MotoGP En Jerez Ya sabéis que Marc Marquez se cayó Lamentablemente No fue una caída Muy rápida Pero se hizo mucho daño En el hombro derecho Que era el hombro sano Si lo recordáis Hace justo un año Se operó del hombro izquierdo Y tuvo bastantes problemas De hecho El hombro izquierdo Se operó ya In extremis Es decir Le dabas la mano Un poco fuerte A Marc Marquez Y se le dislocaba Era peligroso El tema Porque claro La mínima caída Suponía verdaderos dolores Verdaderas lesiones Y esto Es delicado Porque claro Imagínate que ahora No puedas ni caerte Ni a 10 kilómetros por ahí Saberlo Ya no vas rápido Entonces era Un tema delicado Esto No ha sido De esta caída solamente Que es lo que ahora La gente se cree Sino que venía de lejos Por lo visto Empezó con la caída De Buriram Aquella caída tan bestia Que se pegó Que eso sí Que se hizo daño Bueno pues Esto le llevó A empezar a tener La primera subluxación Vale Llega desgraciadamente La semana siguiente A ese pan Y vuelve a caerse Bastante fuerte En la quali Y otra subluxación Uy Ya empezamos mal Y ahora llega Se vuelve a caer Y otra subluxación Nuevamente Que significa esto Que este hombro El derecho El bueno Empezaba a ir por el camino Del izquierdo Vale Y eso era peligroso Porque aunque aún no estaba En las condiciones negativas Tan malas En las que estuvo el izquierdo Cuando se lo operaron Iba por el camino Es decir Cada caída Se iba a ir acumulando Se iba a ir acumulando Y llegaría un momento En el que se deslocaría El hombro con nada Evidentemente es una operación Muy delicada Que requiere mucho reposo Y no se puede hacer Por tanto Durante la temporada Así que Dadas las circunstancias De urgencia Y viendo como estaban Las cosas Dicen Que gracias a Dios Ha pasado en el último test De diciembre Es decir Que es el momento perfecto Nos operamos Y así lo que evitamos No es No arreglamos el hombro Como el otro nos pasó No porque todavía No estaba tan mal Pero nos evitamos Que llegue a ese punto De estar tan mal Y así Pues que este año En cuatro caídas O cinco caídas Más alguna dura Pues no nos veamos En las mismas circunstancias ¿Cuál es el problema? Que ahora va a tener Cero pretemporada Va a tener que estar Entre seis y ocho semanas Como mínimo Totalmente parado Así que A duras penas Llegará por los pelos Al test de SEPAN Con cero kilómetros Y eso si llega Es posible que las cosas Se compliquen Aunque dicen Que ha sido un poco Menos intrusiva La operación Que en el otro hombre Por tanto Debería de recuperarse antes Pero lo que está claro Es que las cirugías Cuantas más veces Te empiezas a recuperar Un poco peor Un poco más lento También un año más de edad Aunque no lo parezca Se nota Todo se va notando Todo Todo va sumando Va sumando Y te dejan Una situación delicada Que es en la que está Ahora Mar Márquez En la cual tiene que reposar Un tío que le cuesta muchísimo Le va a costar Veremos en qué condiciones Llega al principio de temporada Pero evidentemente Si hay alguien Al cual no se le puede subestimar Por eso Es el mismísimo Mar Márquez Porque ha demostrado ya Si este año ya venía De una pretemporada nula Y de situaciones complicadas Y mira la temporada Que se ha hecho Con la moto tan difícil Pues que hará el año que viene No lo sé Pero probablemente Te vas a enterar Si te suscribes al canal Con este botón Que te dejo por aquí Ya sabes Que también te voy a dejar Otro botón como este Para que te suscribas Al canal de Motoblog Donde voy a enseñar mi nueva moto Y las nuevas chuches Que ya hemos puesto Para finalizar el proyecto De la GSXR Dentro de muy poco En la Swansea También puedes seguir viendo Más vídeos como estos Como por ejemplo El de la Swansea O otros más Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Un abrazo brother